Magazine TV Internacional Magazine TV Internacional déjame sentir el nuevo ardiente de tu piel y en fuerte abrazo unir tus labios con los míos brindame la dicha de poder amanecer acariciando tu cuerpo tan divino Anda corazón, no te detengas a pensar Que nunca te arrepentirás, me lo prometo Quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad Y estar siempre contigo es lo que anhelo Ya verás mi vida, qué bonito es despertar Con el arrullo, embruador de un beso Luego mil caricias que te hagan soñosar Y extasiados entregarnos por entero Ya verás mi vida, qué bonito es despertar Con el arrullo, embruador de un beso Luego mil caricias que te hagan soñosar Y extasiados entregarnos por entero Anda corazón, no te detengas a pensar Que nunca te arrepentirás, me lo prometo Quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad Y estar siempre contigo es lo que anhelo No te detengas a pensar ¡Suscríbete al canal! ¡Ma la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!